La imaginación de algunas personas al volante para evitar atascos llega en ocasiones a provocar situaciones como la que le contamos ahora. Un hombre fue sorprendido por agentes de tráfico cuando circulaba la semana pasada sobre las 8 de la mañana por el carril Busbao, que solo pueden usar autobuses o vehículos con alta ocupación, de la carretera A6 en dirección Madrid con una muñeca hinchable en el asiento del copiloto. Lo que primero llamó la atención de los agentes fue el tamaño de la supuesta acompañante, por lo que pensaron que era una niña, aunque posteriormente les hizo sospechar también lo abrigada que iba pese a la buena temperatura que hacía. Por tal motivo procedieron a dar el alto al vehículo comprobando que en efecto viajaba una sola persona junto con una muñeca de grandes dimensiones perfectamente vestida con ropa de niña, que no correspondía a la época estival en la que nos encontramos. Forro polar azul, pantalones negros, gafas de sol, gorra y auriculares. Aunque la astucia del conductor pueda resultar graciosa, su gesto supone una infracción recogida en el artículo 35.1 en referencia a la utilización del carril VAO, que permite sancionarle con una multa de 200 euros.